Yo sepa que nunca he tenido ninguna alergia ni ninguna enfermedad, siempre he sido un chico sano. Me salió el viernes, era como un furúnculo raro. ¡Furúnculo tu padre! Como ves lo tengo en la frente. ¿Y qué pasa? ¿No te gusta el sitio donde he salido? ¿Hubieras preferido el cagüete? El otro día conocí a un chico, ¿no? ¡Sí, cagüete! ¿Qué haces? Es insufrible, de verdad, no puedo más. Lo que son insufribles son tus gallumbos. Me llama Juan Gilberto y yo me llamo Arturo. ¡Juan Gilberto! ¡Dame tu acharán! Mi vida sentimental también se ha resentido. ¡Juan! Una entrevista de trabajo. ¿Habla usted alemán? Sí, explotadores, ringaden, carraculen. No sé qué hacer. Hay una leyenda urbana que dice que si no te implicas en cuestiones sociales te sale Warren, la averruga. Se abre el telón y adivina quién la pone. ¡Tu abuela! ¡Tu abuela! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!